Amigos de entre segunda y tercera nos encontramos pues con nada más y nada menos que un gladiador icónico en la lucha libre como lo es Alebrije. Alebrije, gracias por su tiempo. ¿Cómo se siente de regresar a este tipo de eventos con público que ya hacía tanto falta? Mira pues yo creo que muy contentos nada más yo, todos mis compañeros. Estamos muy felices de nuevamente convivir con toda la gente. Y pues los esperamos aquí en el centro de confección de Tlatelolco. Vamos a estar unas horas aquí, que vengan, tomen sus productos, vengan y conviven con nosotros, tomen la fotografía. El personaje es bastante conocido. Actualmente, ¿cuál es la situación de Alebrije? ¿Se encuentra en una empresa independiente? Estamos en la empresa de AAA, pero con un permiso especial para yo poder trabajar en eventos independientes. Nosotros somos originarios de Toluca y sabemos que usted tiene actualmente una rivalidad con un luchador de Toluca como lo es Dogman. Creo que es un encuentro que está llegando pues ya a las últimas. Sí, fíjate que ya esa rivalidad tiene que culminar. Desafortunadamente por la pandemia no hemos tenido la secuencia de esa rivalidad. Esperemos, mira, los golpes, rivalidades, ofensas también, no se olvidan. Yo siento que cuando se regularice esto, vamos a culminar esa gran lucha esperada. Si el señor quiere mi máscara, yo aquí estoy. ¿Cuáles son los planes a futuro para Alebrije? Así es, para la ciudad de Toluca. Mañana nos presentamos en San Luis Potosí. Bueno, pues no queda más que agradecerle su tiempo. Es un gusto, como le repito, estar de nuevo con el público. Y nada más un mensaje para la afición de entre segunda y tercera. Pues nada más que sigan la página y yo creo que gracias a toda la afición por seguirnos. La lucha libre siempre va a seguir viva. Y agradecer a todo el público que vea lucha libre. Gracias.